Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al momento más dulce de las noticias en Telemedellín. Hoy nos encontramos en el Museo de Antioquia en la inauguración de la exposición de Mutis. La expedición continúa una recopilación de 23 pinturas originales de la expedición botánica realizada en 1816. La real expedición botánica del Nuevo Reino de Granada se realizó entre 1783 y 1816. Hoy algunas de sus pinturas originales llegan por primera vez a Medellín. Están acompañadas de material científico junto con las ectipas que realizó el sabio Caldas. Entonces vamos a tener una reunión de documentos jamás vistos antes de carácter científico e histórico en asocio y compañía con artistas contemporáneos. La exposición se da gracias a la alianza entre el Jardín Botánico de Medellín y el Real Jardín Botánico de Madrid. Una exposición que trabaja sobre la expedición botánica, la real expedición botánica dirigida por José Celestino Mutis y que conectará con el presente para ayudarnos un poco a entender la diversidad actual y qué lecturas podemos sacar en el presente sobre la conservación de esa diversidad, cómo afecta nuestra vida. Pinturas que por sus años de historia necesitan de especial cuidado y un proceso de conservación como temperatura que no sobrepase los 18 grados. Cuando ingresen en la exposición se van a dar cuenta que la luz es muy bajita. Eso es lo que más daña. Los dibujos en la acuarela, sobre papel, como es el caso que son acuarela atemperada. Se trata de no exponerlos a la luz lo menos posible. Los recursos de la expedición serán dirigidos al Jardín Botánico de Medellín. Es inclusive una novedad nacional porque contiene láminas originales de la expedición botánica, ectipas o documentos también originales del sabio Caldas en conversación y en tensión con los artistas contemporáneos colombianos. Mutix, la expedición continúa, será abierta al público desde mañana hasta el 30 de junio.